Hola jóvenes, bienvenidos a una clase más de ciencias. Recuerdan de lo que hablamos en la clase anterior. Recuerdan que hablamos de los beneficios que nos traen la ciencia y la tecnología. Espero que hayan tomado adoptaciones de esta clase. Y recuerden que gracias a la ciencia y a la tecnología, la vida se nos ha realizado. Y recuerden que gracias a la ciencia y a la tecnología, la vida del ser humano se ha facilitado. Solo les recomiendo no caer en el ser humano y practicar el mismo cuerpo. Ahora vamos a hablar también un poco de la historia de las ciencias. ¿Por qué? Porque el mundo se rige gracias a las ciencias que son los estudios que ahora han creado teorías y leyes. Eso sí, hay dos tipos de conocimientos. El conocimiento empírico y el conocimiento científico. En pocas palabras, el conocimiento empírico es aquel que se va a adquirir mediante la práctica. Quiero darle algunos ejemplos. Un carpintero solo tiene conocimiento empírico y hace maravillas cuando vea. Un albañil solo tiene conocimiento empírico y sin embargo construye casas y edificios excelentemente. Un zapatero solo tiene conocimiento empírico. Este ya es más, digámoslo así, sistematizado. Digamos también que ya requiere un proceso intelectual. Ahora, yo les quiero darles a entender que tanto el conocimiento empírico como el científico se complementa. Y es así como funciona nuestra sociedad. Tanto necesitamos de un médico, de un ingeniero, de un docente, como necesitamos de un albañil, de un zapatero, o de un constructor en general. Entonces, ahí radica la importancia. Recuerden que ante Dios todos somos iguales. No lo pierdan de que sea. Ahora, yo les voy a dar unos ejemplos de conocimiento empírico. Cortarme el aire, conocimiento empírico. Hacer fuego, conocimiento empírico. Lavar la ropa, conocimiento empírico. Ahora, quiero darles ejemplos de conocimiento científico. El hecho de saber que la molécula de agua está formada por hidrógeno y oxígeno es un conocimiento científico. El hecho de saber que la Tierra gira alrededor del Sol es un conocimiento científico. Y el hecho de que la masa es directamente proporcional al peso de los cuerpos también es un conocimiento científico. Ahora, ustedes perfectamente pueden distinguir qué es un conocimiento empírico de acuerdo a sus características y qué es un conocimiento científico también de acuerdo a sus características. Piénsenlo. Ustedes en su cuaderno anoten otros ejemplos que yo nombrar. Es bien importante. También pueden apoyarse en su libro. Y recuerden, vean el video las veces que lo crean necesario. Siempre va a estar disponible. Cuídense y beneficiarles.